Ella me dijo que era para mí, ella me dijo que solo era mía No sé, ¿qué tal? Bien, bueno, quedando en realidad. ¿Por? No papi, porque yo veo que ya no es igual. Ella, ella me pasa de mí. Lo nuevo, mira, casualmente a mí me está pasando lo mismo, pero yo creo que son como en tramas. Y ahora, pero bueno, cuéntame. Pero es que ella me dijo... Ella me dijo que era para mí, ella me dijo que solo era mía, mi corazón se lo llevo con ella y yo como un tonto pensando que me quería, pero no. Y él se marchó. No. No. Y no sé a dónde. No. Pero no. Pero hoy así. No. Una vida así. No. Aunque no sé que me guste. No. 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 Ya verás, porque así es la vida, marcha atrás y además que más da, yo sigo mi vida. Yo sigo mi vida, yo sigo la tuya, porque esta es la vida, deja que fluya. Zumba, que la noche se escuche mi rumba y que la alegría a todo se lo tumba. Uoh, 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 yeah. Zumba, que la noche se escuche mi rumba y que la alegría a todo se lo tumba. Uoh, uoh, yeah. Hey, la vida la reflejamos en canción, una vez más, José Vera y Morejo, Urbano Prodigy, pasamos a otro nivel, dale mambo. Pero no, hey, hey, oh, ha, ha, oh, como esto, pero no, José Vera y Morejo. Nieuza, sí.